El Pleno acuerda por unanimidad abrir un proceso que servirá para aclarar si se han producido presuntas irregularidades por parte de la empresa adjudicataria tras las numerosas quejas recibidas por los familiares de los usuarios. El Pleno celebrado el pasado martes en el Auditorio El Carmelo abordó entre otros puntos la aprobación de la apertura de un expediente incidental de imposición de penalidades a la empresa adjudicataria del contrato de gestión de la residencia Villa de Tordesillas. Todos los grupos políticos por unanimidad votaron a favor de iniciar un proceso que servirá para aclarar si se han producido presuntas irregularidades por parte de Aralia Servicios Sociosanitarios, la empresa adjudicataria del contrato suscrito con el municipio para la gestión del centro público. La decisión que ya contaba con el voto a favor de todos los grupos municipales en la comisión celebrada previamente a la sesión plenaria surge por parte del equipo de gobierno para cumplir el papel del Ayuntamiento a la hora de supervisar, vigilar y controlar la calidad de los servicios prestados a los usuarios del centro. Bueno, basta que este pliego se apruebe en pleno hace ya en el 2014, creemos que es oportuno que sea el pleno el que se pronuncie sobre este expediente de incidencias o sanciones. Entonces, entendemos que después de haber recibido quejas firmadas por muchos usuarios y haberse presentado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil por ciertas irregularidades de servicio, entendemos que tenemos que escuchar a todas las partes, hemos escuchado a los usuarios y con este expediente pues daremos también, vamos a dar comienzo al expediente sancionador para que al área también se pueda pronunciar y pueda defender su posición y nuestra función como ayuntamiento es controlar y vigilar que los usuarios reciben el mejor servicio y se cumplen las condiciones del pliego. Por lo tanto, es una herramienta que tenemos y podemos utilizar y yo os propongo que la utilicemos y se abra este expediente incidental para aclarar la situación y de puras responsabilidades si no sucede.